En primer lugar, el plus remunerativo mensual, que es el decreto 1625, desde julio sube a 4.500. Se resolvió un aumento de 950 pesos a partir del 1 de julio de 2018 y esto alcanza a 75.000 estatales activos y pasivos. Segundo, asignaciones familiares, decreto 1624, desde el mes de julio por hijo sube de 1.020 a 1.500, por hijo discapacitado de 1.700 a 2.500 y representa un incremento en el orden del 47% de este incremento de la asignación y alcanza a 40.000 agentes públicos. Sector docente, decreto 1.620, desde julio incorporación de 300 al básico llegará a 6.407, aumento de 550 al fondo compensador docente y se elevará a 1.650. Desde octubre esta medida ya estaba prevista y anunciada, o sea que esto no modifica lo acordado para octubre, incorporación de 300 al básico y subirá a 6.707 y aumento de 350 al fondo compensador docente que se incrementa a 2.000, estos serán octubre. Salud pública, esto desde octubre, incremento de 1.000 pesos a beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo, lo que era el exformarse y crecer. Y para la Administración Central, que es el decreto 1.623, desde julio, aumento del 7% en la asignación de clase, 700 pesos de adicional remunerativo para categorías 20, 110, 180 y 90. Desde octubre, ya estaba previsto este anuncio, aumento del 5% en la asignación de clase. Sector de seguridad, desde julio, incremento del 7% en el valor punto, incorporación de 9,12 puntos al presentismo, incorporación de 9,12 puntos al concepto de responsabilidad funcional, aumento de 312,97 pesos al salario mínimo garantizado, y desde octubre, que ya estaba previsto, recalcamos esto, porque eso no cambia, no se trae para acá, sino que está en octubre, incremento del 5% en el valor punto, incorporación de 9,12 puntos al presentismo, incorporación de 9,12 puntos al concepto de responsabilidad funcional, aumento de 292,50 al salario mínimo garantizado. Perciben también el aumento en el plus remunerativo, estas medidas alcanzan a 9,280 puestos laborales. Vialidad, en julio, incorporación de 100 pesos al básico, reciben también el plus remunerativo y la medida alcanza a 400 puestos laborales. La inversión total anual en salarios es de 26,520 millones de pesos.